Nos proponen con esta obra, con el Arca de Noé, adentrarnos para conocer nuestro patrimonio cultural a través de un relato en el que los animales son los protagonistas. El objetivo fundamental de estos conciertos, desde una perspectiva didáctica, es introducir en el público infantil y juvenil el mundo de la música y también del canto, porque en parte de la obra se insta a los niños a cantar. Es para nosotros un placer el poder acercar el arte total como es el teatro, al público infantil y juvenil. Creemos y confiamos que la historia del Arca de Noé va a hacer mella en todos los niños y las niñas, sembrando la semilla de la pluralidad y la tolerancia. Es tan magnífico que era aquello que veían, que creyeron necesario comunicarse a los dos a las plantas. La verdad era que no se había más profundo del mar, y ahí se lo contaron todo. Y las plantas, cuando escucharon, todas clamaron ¿Qué? ¿Totras también queremos oír? ¡Venga, va! Y estiraron los estallos, pues se llevó largos, grandes y sencillos, hasta la fin de la mañana. Salieron de otro lado de las crestas de las ores, y ahí las plantas, al igual que los peces, pudieron ver por primera vez. Gracias. 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 Gracias.